Un grupo de cirqueros guatemaltecos nunca imaginaron que su última función a causa del COVID-19 los dejaría atrapados en Honduras. Aquí llevan más de un mes y no pueden regresar a Guatemala. Este grupo, conformado por 35 personas, la mayoría familiares, ha visto su espectáculo silenciado ante la falta de público, pero aún así no pierden las esperanzas. Realmente estamos muy preocupados porque ya más de un mes sin poder trabajar, nosotros vivimos del ingreso de nuestras funciones. Entonces es por eso que nos vemos obligados a sacar nuestro arte, porque esto es un arte circense, nuestros aparatos de trabajo a las calles. Estamos acá frente al circo. Cada uno de los trapecistas, payasos, acróbatas y otros nos pierden la esperanza de que todo esto termine. Y lo que piden es apoyo de las personas con víveres para poder alimentar a niños, jóvenes y adultos. Sí, hablamos con el cónsul, incluso nos da un permiso para poder viajar a Guatemala, pero el motivo es de que no hay transporte para podernos transportar y llegar hasta las fronteras y poder estar con nuestras familias. Eso es bien difícil. Sin embargo, no se han dejado derrotar y luchan contra esta inesperada situación. Y su alegría de siempre la quieren transmitir en una función por las redes sociales, para que la gente pueda disfrutar desde sus hogares y se olvide por un momento de la cuarentena. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.